Aunque estamos muriendo de dolor, dejamos que nuestro orgullo ganara ¿Por qué mi amor? ¿Di por qué? Juraste tú y juré yo, ya no volveremos a engañar Mentiste tú y mentí yo y no supimos perdonar Dijiste adiós, lo dije yo y decidimos no llorar Dudaste tú y dudé yo, pero no dimos marcha atrás ¿Y por qué mi amor? Qué fácil era perdonar, qué fácil era de decir Te amo en vez de adiós, qué fácil fue para los dos Robarle sueños al amor y darle alas al dolor Por no saber pedir perdón Ritmo suave Ritmo suave Ritmo llare Juraste tú y juré yo, ya no volveremos a engañar Mentiste tú y mentí yo y no supimos perdonar Dijiste adiós Dijiste adiós, lo dije yo y decidimos no llorar Dijiste adiós, lo dije yo y no supimos perdonar Dijiste adiós, lo dije yo y no supimos perdonar Por no saber pedir perdón Que fácil fue para los dos Robarle sueños al amor Y darle alas al dolor Por no saber pedir perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!